Ahora yo entiendo que una empresa de videojuegos o una empresa en general les dice, tío, si somos woks, nos funan. Si no somos woks, nos funan también. Es decir, la funada, hasta cierto punto, si eres muy grande, es prácticamente inevitable. En el juego no vamos a poner ninguna mierda de diversidad y tal, vale. Pues va a haber X columnistas y X tuiteros y X influencers que te van a llamar. Es que no me lo puedo creer, te voy a bajar la nota porque no hay suficiente diversidad. Y al revés, dices, voy a ser el más puto woks del mundo. Te van a hacer 20 hilos, te voy a hacer un vídeo y te voy a decir que tienes la cabeza metida en el culo. Muchas de estas empresas están en una situación de tío. ¿Qué cojones hacemos? No podemos hacerlo bien, ¿verdad? Yo creo que podemos acabar hablando de este fragmento de Wall Street Wolverine en el que hablaban del wokismo, nene. Ingeniero que trabaja en Suiza denuncia las políticas woks surrealistas que están implementando las grandes empresas. Y vivimos en las ruinas de una sociedad que ahora mismo está en clara decadencia, ¿no? Estamos en manos de los peores en el peor momento. Vamos a escuchar lo que dice. Entonces, ¿qué ha pasado ahora en las grandes empresas? Pues que se han vuelto wok. Es un rollo comunista realmente las empresas. Me encanta esto de, es un rollo comunista realmente las empresas. Poco se habla de que Elon Musk despidió al 60% de la plantilla de Twitter y Twitter sigue funcionando. ¿Qué hacía el 60% de la plantilla en Twitter? Pescárnoslas. ¿Y los accionistas cómo permitían eso? Están todas, todas las empresas están ahora con el tema del LGTBIB, el no sé qué. ¿Vosotros sabéis si Twitter se ha convertido en una plataforma rentable ahora con Elon Musk? ¿O se lo tanquea porque también está creando putísimos robots y cohetes que aterrizan solos, tío? Es que incluso, aun despidiendo al 60% de la plantilla, me pregunto seriamente si sigue siendo rentable la aplicación. ¿Qué, igualdad, el no sé qué? En vez de ganar dinero dices, pero a ver, yo tengo acciones de la empresa. Me lo gana dinero. O sea, ¿para qué me metes esas gilipolleces? O sea, pues viendo las acciones. Yo lo que quiero es ganar dinero. ¿Sabes? Me voy a poner aquí como abogado del diablo. Hasta haciendo punto, esta razón es lo que están haciendo es PR, ¿sabes? Están haciendo relaciones públicas. Está muy bien esto que tú dices de ganar dinero y tal, y al final es lo que nosotros queremos. Es decir, yo no creo ni por un segundo que los grandes accionistas de Disney quieran otra cosa que no sea ganar muchísimo dinero. Lo que yo sí que creo es que han confundido muchas veces ciertos relatos con tener una buena imagen pública. Y hasta cierto punto lo entiendo. Quiere decir, si hace unos años, ahora no lo sé, ahora probablemente ya no tanto, pero si hace unos años, de repente, un gran accionista de una empresa o alguien, un CEO de una empresa, salía diciendo un discurso como el de este chaval, imagínate que si hubiese filtrado que el CEO de, yo qué sé, de Activision o de una empresa relativamente grande, dijese, tío, ¿pa' qué metéis estas putas mierdas? ¿No, wok? ¿Qué gilipollece está? Aquí estamos pa' ganar dinero. Hubiese sido probablemente una crisis reputacional muy grande para esta empresa. Quiero decir, hemos pasado por un tiempo, y todavía lo estamos viviendo, en el que hay cierto sometimiento de las empresas y de muchas empresas muy grandes a un determinado discurso a partir del cual muchas veces las empresas creen que la crisis reputacional y de redes sociales que van a tener, como no encajen dentro de determinados discursos, va a ser brutal y puede reventar sus acciones y mandarles a tomar por el culo. Y yo te digo que este miedo de muchas empresas ha sido real. Es literalmente la realidad. He hecho el máster de Begoña Gómez y sé de lo que hablo. O sea, entonces yo creo que muchas veces el wokismo que han inoculado muchas de estas empresas de manera ridícula es porque muchas de estas vivían en la alucinación de que siendo más wok iban a tener una mejor imagen pública e iban a poder optar a más capital, que no se desplomasen. O sea, yo creo que muchas veces, muchas de estas empresas han vinculado el wokismo con tener una buena imagen pública que les siga permitiendo ganar dinero. Y luego de repente se han dado cuenta de que el wokismo era una estafa, y no era una estafa, era una mafia. Y era gente que te estaba literalmente extorsionando y que luego el impacto real que tenía en la gente no era tan alto. Y hemos visto cómo gente que les ha hecho esto a los wok de repente ha tenido un éxito económico brutal. Y gente que se ha plegado brutalmente a ellos ha tenido un rechazo social de la hostia. Pero yo no creo que haya sido algo intencionado. Yo creo que muchas de estas empresas decían, Nene, tenemos que apuntar a tal, esto nos va a venir genial, vamos a cambiar nuestro símbolo por el diálogo, vamos a poner la bandera arcoíris. Yo no creo que esas decisiones fuesen altruistas o desinteresadas, o que tuviesen en mente realmente reivindicar los derechos de la gente LGTB, porque a la junta directiva le importaba muchísimo, no. Creo que la razón por la que cambiaban el Día del Orgullo su loguito por una bandera arcoíris es porque entendían que eso públicamente les iba a beneficiar. Nego, ¿el objetivo de una empresa cuál es? Ganar dinero. No está para estas chorradas. El problema es que esta mentalidad y este pensamiento que es tan frío, y con el que yo pueda a lo mejor estar de acuerdo, no corresponde a la imagen pública que puede tener la empresa. Y te podían funar, por decir esto, claro. Te pongo un ejemplo. Tonterías varias como coges un equipo, coges otro equipo, que no se conocen, o se supone que se conocen, pero da igual. Realmente es una sala, esto me lo han hecho a mí, y ponen en el suelo unas pegatinas, una pegatina de cada color por equipo. ¿Vale? Una encima de la otra. Bueno, una enfrente de la otra. Entonces, ponen música, empiezas a caminar, esto me lo han hecho. De repente se para, y tú, la pegatina de tu equipo que esté más cerca, te tienes que poner de pie encima, y la otra, que está delante, se pone el del otro. Y entonces en ese momento te dicen, tienes que hablar con tu compañero de algo. Cinco minutos. Y dices, ¿esto qué es? ¿Del colegio? O sea, me estás pagando para hacer esta gilipollez. Están así, están así. Todas las grandes empresas son como un parvulario. ¿Por qué hacen eso? Yo lo hablé con un amigo. Para que afluere la disidencia. Para que se vea quién es sumiso y quién no. Si eres sumiso, tragas. Taichi, 1-9-8-2. Gracias por la suscripción. En la industria de los videojuegos se está viendo claramente el chantaje del wokismo con la Sweet Baby Inc. de la vida. Bueno, la Sweet Baby Inc. a mí me parece sintomático. No me parece que sea lo que controla el cotar. No, el rollo de, evidentemente. Evidentemente existe una demanda, una suerte de chantaje moral sobre las empresas de videojuegos para que introduzcan temas woks en todos sus estos. Y en parte, por parte de mucha prensa especializada y demás, aparece una empresa que cubre esa demanda. Yo te hago los juegos wok. Pasa por mi filtro, pasa por mi asesoramiento y no te funarán. Les sale mal la jugada porque precisamente lo que todos los gamers alienados anti-wok han hecho es todos los juegos que pasen por esta puta empresa los vamos a boicotear. Entonces, ahora yo entiendo que una empresa de videojuegos o una empresa en general les dice Tío, si somos woks, nos funan. Si no somos woks, nos funan también. Es decir, la funada, hasta cierto punto, si eres muy grande, es prácticamente inevitable. Te van a funar o por una cosa o por la otra. No, es que hemos sudado de poner en el juego, no vamos a poner ninguna mierda de diversidad y tal. Vale, pues va a haber X columnistas y X tuiteros y X influencers que te van a llamar. Es que no me lo puedo creer. Te voy a bajar la nota porque no hay suficiente diversidad. Y al revés. Dices, voy a ser el más puto wok del mundo. Te van a hacer 20 hilos, te voy a hacer un vídeo y te voy a decir que tienes la cabeza metida en el culo. Entonces, ahora mismo sí que muchas de estas empresas están en una situación de tío. O sea, no entiendo. What the fuck. ¿Qué cojones hacemos? No podemos hacerlo bien, ¿verdad? Obvio. No es boicoteo, son juegos malos porque se gastan el presupuesto en chorradas woks. Eso es mentira. Hay juegos muy wok que son buenos juegos. ¿Sabes? El Spiderman último este que sacaron era bastante juegardo. El Spiderman 2 era bastante, era súper asquerosamente wok. El God of War Ragnarok es juegardo, tío. Es una mierda. Wok que tiene... Sí, tío. Pero es un juegardo, tío. El de Last of Us 2. A mí es que el Last of Us no... Yo entiendo que la peña se les pone durísima con esos juegos. A mí, la verdad, me molan, no me parecen... Pero es que la gente los pone en una dimensión que yo digo... Es que no estoy viendo eso que tú estás viendo, tío. Lo siento, no lo estoy disfrutando tanto como tú lo estás disfrutando. Y empresas que están contratando mujeres por el mero hecho de ser mujeres, no es que lo digas, que lo he visto. No, no, esto es así, esto es así también. Esto es así también. Que hay como una priorización a la hora de 100%. Están fichando mujeres por el mero hecho de las cuotas. Y yo lo he visto, he visto además en el mundo de Haití que hay muy pocas mujeres que les gusta el mundo de Haití. Entonces, dice usted, qué casualidad. Hay muy pocas mujeres, pero de repente hay un balance 50-50. ¿Cómo es posible si estadísticamente ni el 20% les gusta a este mundo? Y te encuentras pues el típico senior allí trabajando y arreglando la chapuza que ha hecho la otra. O sea, no sé, se ha vuelto loco el mundo. Se ha vuelto loco. O sea, busca, vete a internet, tipo, en cualquier mierda de cualquier empresa. Equality, gender, no sé qué. Tropecientas páginas, tropecientas páginas. Dices, ¿pero esto qué es? ¿Propaganda? Literalmente duré una semana en el máster de la Carlos III por las dinámicas que nos hicieron hacer para conocernos. Salí corriendo y eso que soy mujer. Yo trabajé en Nautica y se dan bofetadas por una mujer patrón. En mi clase de inglés, INF, había tres. Gracias por los bits. Y esto al final, tío, vosotros sinceramente creéis que ayuda a integrar a la mujer... Es que yo creo que hace todo lo contrario. Que en el momento en el que se empiezan a nadar estas dinámicas, enseguida, incluso mujeres que son perfectamente válidas para ocupar ciertos puestos, empiezan a ser miradas con suspicacia. La gente ahí... Y esta, ¿qué hace aquí? Y esta seguro que la han contratado por esto, y esto, y esto otro, y esto, y esto... Y entonces, al final, tú creías, tú pensabas, en tu cabeza era espectacular. Y al final lo que acabas es estigmatizando a muchas chavalas que probablemente están ahí porque se lo han ganado. En el momento en el que conviertes el ser mujer en un elemento de prioridad a la hora de avanzar y todas estas cuestiones. Al revés, a la que te toca carrear a la de la cuota en tu equipo, que notas enseguida cuando es por cuota, acabas cogiéndole asco a todas. Por eso. En fin, en fin, en fin.